Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos las buenas noticias de la Golden Week, que es la semana dorada. Así que te la voy a presentar en este momento, en un minuto resumido, el FED Channel que tuvimos sorpresa ayer de la Golden Week. Login Bonus, empezamos. Ahí están los recursos que vas a poder obtener. 100 Dracoflores, 50 monedas sacras de las Dracoflores de todos los tipos y 50 Griales Heroicos. Adicional a esto, también vamos a tener 4 banners del Hero Fest, en donde vamos a poder invocar. La tasa de aparición inicial será del 8% y luego del 5%, ¿vale? Para los que están enfocados. Al final tendremos, junto con las gratis y aparte boletos que nos van a regalar, van a ser 24 invocaciones YOLO's que vamos a poder hacer en estos banners. Lo que te platicaba de la test, del quiz que va a haber en Twitter, ponte atento, 10 orbes y 100 códigos divinos, ¿no? Divine Codes, perdón. Códices. El tipo de test va a ser así. Adicionalmente, esto ayer me dio muchísimo gusto. Sigurd lo logró. Y llega Sigurd como personaje legendario a Fire Emblem Heroes. Ahí puedes ver los stats. Con 41 de HP, 60 de ataque, 23 de velocidad, defensa 39 y 27 de resistencia. También va a tener, por lo que se ve, es un altivez 4, lo que va a tener en A. Va a tener la cruzada que tiene en B y el humo fatal, pero va a tener ahí en C que va a estar bastante bueno. Tiene un especial, pues, diferente. Obviamente, estos stats, toma en cuenta que es teniéndole el arma equipada y, pues, las habilidades y demás cosas ahí equipadas, ¿vale? Ya viendo los efectos completos del Halo Turfing de Sigurd, acelera los especiales y después del combate, si el enemigo tiene el HP arriba igual del 75%, otorga ataque, velocidad, defensa y resistencia más 5 a la unidad durante el combate. La unidad también hace un garantizado consecutivo y también, si la unidad inicia el combate o si el enemigo tiene un rango de 2, reduce el daño del primer ataque del enemigo, de su ataque del enemigo, pero del primero en un 40%. También tiene un especial nuevo que se llama Holy Knight Aura, ¿vale? Al comienzo del turno, si la unidad puede moverse un espacio extra, ¿vale? Eso está muy fregón, ¿vale? Solamente en ese turno nos estaquea, incrementa el daño del especial en un 25% del ataque de la unidad. Después del combate, si el especial se activó, otorga ataque más 6 a la unidad y a todos los aliados por un turno. Y si la unidad y todos los aliados se pueden mover un espacio extra. Solamente ese turno, ese buffo otorgado a los aliados, incluso si la unidad llega a 0 de HP. O sea, si te mueres con Sievert, de todas maneras le da ese buffo de movimiento al equipo. También dos legendarios van a ser mejorados. Ya lo conocemos mediante esta dinámica de los remixes legendarios. Y le toca a Ryoma con Bushido 2, mejora su Bushido 2, que neutraliza los efectos contra voladores. Hace 10 de daño, hace más 7 de daño, ¿vale? Que eso quiere decir que es como un efecto tipo Wudao, pero sin ser en el especial, sino el daño normal. Y si la unidad... Ah, y también tiene mitigación de daño en base a la velocidad en un máximo de un 40%. Increíble. O sea, ahí sí, ya me gustó. Ahora vámonos con la C. Ataque y velocidad rank 3. Que es el amarre de ataque y velocidad 3. Inflige ataque y velocidad menos 4 en los enemigos dentro de dos espacios durante el combate. Contra. Chilling Seal 2, ¿vale? El arma ha sido mejorada al principio del turno. Si le inflinge ataque, velocidad, defensa y resistencia menos 7 en los enemigos. En el equipo enemigo con la más baja defensa a través de sus siguientes acciones. E inflinge ataque y resistencia menos 7 en los enemigos dentro de dos espacios de los enemigos en el equipo enemigo con la más baja defensa a través de sus siguientes acciones. Aparte de esto, en el A obtiene ataque y resistencia solo 3. Es excelente. Ataque y resistencia más 7 durante el combate y ante las alas y no está adyacente a alguien. Los legendarios que están aquí en una actualización en mayo 6 es cuando recibirán esta mejora. Una nueva, la actualización también nos va a traer algo a mi parecer muy bueno. Más opciones, ¿vale? Más opciones con los avatars. Con mucha atención. Mejora a los avatars, ya más maduros. En resumen, más maduros los avatars, ¿vale? De hecho, dos avatars un poquito mayores a los que ya teníamos. Diferente tipo de color de pelo, atributos, por así decirlo, etc. Yo creo que está muy bien para darle más variedad a esta dinámica de editar avatars. Sabes, el avatar solamente era un tomo incoloro. Ahora, como ves en pantalla, va a poder ser espada, lanza, hacha, tomo rojo, tomo verde, tomo azul, ¿vale? Y aparte del tomo incoloro que ya era. Aparte de esto, también vamos a poder hacer ya en Mjolnir Strike, vamos a poder hacer el equipo de manera automática para que podamos hacer la puntuación más alta que nos permita nuestra cuenta. Paraíso Ethereum ya vamos a poder usar nuestro avatar y va a poder aparecer en las diferentes dinámicas que se encuentran dentro del Paraíso Ethereum. También va a tener una adición de reservas. Esto es bastante cómodo, a mi parecer. Antes, tú tenías un solo espacio. Lo voy a poner en pantalla. Querías aprender habilidades y ¡pum! Te ponía la lista de todas las unidades que tienes en Heroes, ¿vale? Si tú las ponías por nivel, por ejemplo, te salen las más sumadas al principio, las más mamadísimas, vas bajando a los de menos rareza, ¿vale? A los de 4 estrellas, 3 estrellas, te salen todos, ¿no? Ahora, si no quieres hacer eso, te da flojera incluso. Vas a tener reservas. 10 grupos de reservas, ¿vale? En donde tú vas a poder agarrar de tus barracas, vas a poder poner en las reservas las unidades que no quieras tener en tus barracas principales, ¿vale? Y se van a las reservas. Lo que va a pasar aquí es que por cada reserva vas a poder meter 100 unidades. Aquí está reserva 1, 2, 3, 4. Ahí están los lugares disponibles por cada reserva. 100 unidades. O sea, por ejemplo, ahí en el F-Channel metió 5. Ahora son 5 de 100. Por eso aparece esto. Y, bueno, al final del F-Channel te pone cómo va a ser los ejercicios del quiz que nos van a poner en Twitter. No te olvides de participar. Espero te haya gustado el pequeño resumen del F-Channel. Aquí en las misiones ya están los boletos que te estaba diciendo, ¿vale? Así que hazlos. Hazlos. Son misiones muy sencillas. No te los debes de perder. Vamos a aceptarlos. Mira, ahí están todos mis boletitos ya listos. Se vienen. Se vienen los R's. ¡Ojo! ¡Ojo! Dale. Y, aparte, el login bonus del día de hoy, ¿vale? Ya está el torneo de votos. Se viene el torneo de votos. Bonificación de héroes especiales. ¿Ok? Tormenta, bonificación de acceso y bonificación de área. Bueno, ahí están. Y la bonificación de la semana dorada. Se viene. ¿Vale? ¡Oh! ¡Brave Lynn! ¡Brave Lynn! ¡Vámonos! Ya la quiero sumar. Este año es perfecto para hacerla dos sumitas más, ¿no? Se viene. ¿Qué estás por bien? Se viene. ¿Primer Yonax? ¡Oh! ¡So bien! ¡Excelente! Y se viene. Se viene. Un minuto y 37 segundos más tarde. Con la F. La gran F. Espero que te haya gustado el video, bro. Dale like. F en los comentarios por la sebación. No puede ser, bro. Cero, cero. Nada, nada, nada. Y a mí siempre me va bien, bro. En estos, pero pues F. Humildad me agrada. Yo también poseo extraordinaria humildad. Cuídate. Nos vemos en el siguiente video. Y saludos. ¡Chau! 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 Ha, 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 ha!